Habéis hecho de la casa de Dios una cueva de bandidos. Los bandidos son los que te roban y los que te dejan medio molido y se llevan tus bienes para su beneficio personal. Y eso lo hace la gente, lo hacían en tiempo de Jesús, pero lo podemos hacer también nosotros cuando nos servimos de las cosas de Dios para nuestra propia gloria. Robamos el mérito a Dios, robamos la gloria de Dios y nos atribuimos a nosotros mismos. Entonces, nuestro corazón, que es el verdadero templo de Dios, se convierte en una cueva de bandidos donde los bandidos van dejando todas esas cosas que han robado a los demás. En mi caso personal, me refiero a mí, y a lo mejor te pasa a ti también, ¿cuántas veces he querido ser protagonista? ¿Cuántas veces he querido tener razón? ¿Cuántas veces no? Como soy cristiano, en mi caso, como soy sacerdote, pues te dices, oye, pero ¿tú qué te crees? Tú no te creas nunca más que nadie, ni superior a nadie, todo lo contrario. Si haces algo bien, que no te dé vanidad, sino todo lo contrario, pues es que es la gloria de Dios y no tu gloria. Hay gente que se sirve incluso de Dios y se sirve de la religión y se sirve de las cosas que sabe como para quedar por encima. ¿Cuántas guerras en nombre de Dios? ¿Cuántas injusticias se han cometido en nombre de Dios? ¿Cuántos corazones endurecidos? ¿Cuántas familias incluso que se han roto utilizando falsamente el nombre de Dios? Y todo eso va haciendo que completamos el templo de Dios, que es nuestro ser, nuestra historia, nuestra vida, en una cueva de bandidos. Y por eso, claro, si Jesucristo se molestó con los vendedores del templo porque utilizaban el templo para ganar dinero, utilizaban el lugar de Dios para forrarse, en el sentido actual de la palabra, pues qué pena que también nosotros nos sirvamos, en vez de servir a Dios, que nos sirvamos de Dios. Que en vez de servir a la iglesia, que nos sirvamos de la iglesia. Y claro, dices, oye, alto, que a lo mejor aquí me está faltando una reticción de intención, que el mandamiento es amarás al Señor tu Dios y no que el Señor tu Dios te tendrá que amar a ti porque ella lo hace, pero, y te tendrá que dar todo lo que quieras y lo que a ti te interese y lo que te venga bien. Qué importante es rectificar la intención y qué importante es decir, Señor, yo las cosas que hago, sobre todo las cosas religiosas, no las hago para que encontrar aplauso, reconocimiento, que mis hijos digan o mis nietos vean que soy muy bueno. No, no quiero ser ejemplar en el sentido malo de la palabra. Si lo soy es porque me encuentran o te encuentran a ti en mí, pero no porque tengan que admirarme, oh, bueno, mi padre o mi amigo que es cristiano o este sacerdote o mi abuela. No, si eso no sirve para que te laven a ti, no sirve para nada. Estarías robando la gloria de Dios. Y al final en la vida hace más daño una alabanza que una crítica, porque la alabanza te puede dar la vanidad y creerte que eres alguien cuando en el fondo te estás apropiando de una gloria que no es tuya, solo es de Dios. Piensa, si nuestro corazón se ha convertido en una cueva de bandidos y si realmente, bueno, pues ahí estamos como diciendo quiero guardar para mí, para mi beneficio, para mi uso personal, todas las cosas buenas que el Señor me ha dado.